Música 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 ¿Está en la bomería? Aquí, en la morgue Aquí, en la morgue Por nuestro breve paso por la morgue Al revisar el material obtenido en esta investigación Podemos apreciar que en el fondo Se alcanza a asomar la posible figura de un espectro Juzgue usted mismo En la morgue ¡Suscríbete al canal!